Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y traje otro video, porque ayer subí un video de otro canal, del otro canal, que estaba en inglés y explicaba por cuántos motores conviene usar, si uno, dos, yo originalmente siempre pensaba que era cuando menos motores mejor, pero no, no es del todo así, a veces conviene usar más motores, y bueno, trabajaba de eso, pero hacía referencias a videos anteriores, y creo que uno de esos videos era esto, o sea, varias partes como que no quedaban de todo claro, porque estaban basados en videos anteriores. Bueno, este video vamos a hablar de los casas pesados versus los casas livianos, así que bueno, sé que está bien este video, pero vamos a reproducirlo, y lo voy a hacer traducción en vivo, porque obviamente yo no me acuerdo los detalles, es como que pasan el tiempo, y bueno, y acá ya me había tomado todo el trabajo, así que bueno, vamos a ver la comparación Heavy Fighter versus Small Fighter, casa pequeño. Hello and welcome, I'm Tino, and today we are going to explain how much better is the Heavy Fighter versus the Small Fighter, bueno, soy Tino, y vamos a comparar el caza pesado versus el caza liviano, cuánto mejor es el caza pesado, pero obviamente es más caro. In a 1 to 1 combat, in a 1 to 1 dogfight, we already know that in dogfight, que es el combate 1 a 1, pelea de perros, in big numbers, the small fighter prevails, with perfect detection. Y ya sabemos que en detección perfecta, por eso es que la mayoría de los youtubers piensa que hace un meta, que es un caza pequeño, pero están equivocados, porque todos los tests que hacen, los hacen en el canal de la mancha, en el canal inglés, ahí en Francia o en Bélgica, y hay detección perfecta. Cuando hay detección perfecta, ganan los caza pequeños, porque pueden hacer valer sus números contra los caza pesados, pero cuando hay baja detección, ganan los caza pesados. Bueno, ahí lo que digo, cuando hay baja detección, los cazas pesados los hacen de gomba a los cazas livianos. Pero bueno, eso es motivo para otro video, para ahora, necesito explicar cuánto mejor es en un combate de caza pesada. Pero bueno, eso es motivo para otro video, y acá lo que vamos a explicar es en el combate de Dogfight 1 vs 1, caza liviano vs caza pesado. We are going to compare model 36, that I'm going to explain in detail, and then I'm going to just show the results for... Y vamos a usar para eso los modelos del 36, este es el meta 36 del small fighter, for the model 40. O sea, esto es lo que se vende en internet como lo mejorcito para modelo 36. Es barato, y es verdad que es el meta, pero solamente para el canal de la mancha, o sea, cuando hay mucha detección en provincias muy pequeñas, como lo que vendría a ser Europa. Fuera de Europa, pierde como en la guerra. So, this is the Meta Fighter 36, the best you can do, with the 36 small chassis, you put heavy machine guns, you put self-sealing tanks, one smote of arm. Bueno, ahí pone tanques autosellantes, armadura, bueno, el mejor motor disponible, y dos ametralladoras que son livianas o pesadas, según que tan 36 estamos yendo. That is a level 2 engine, so we are going to write down these numbers that are going to be... Y vamos a escribir esos números para compararlos con los que vienen ahora, que van a ser los del caza pesado. Very important for the comparison. And this is the Meta Heavy 36, for Heavy Machine Guns... Bueno, y este es mi Meta de 36 en versión caza pesado, o sea, esto es lo mejorcito que podés hacer con caza pesado. Hasta ahí nomás, porque justamente en el otro video vemos que probamos de agregar los múltiples motores, y se pone aún mejor. Pero en este momento no lo sabía eso, así que este es lo que se considera mejorcito en caza pesado. Y ahí digo que no podemos usar armadura, justamente porque si no el avión no despega, pero bueno, en el otro video vemos que si le agregamos más motores, si despega y es conveniente cuando es uno a uno. No es del todo eficiente, obviamente en Europa pierde porque con el costo que tiene fabricas más casas livianos y si hay mucha detección lo rodean y lo destruyen, pero en ciertas ocasiones es mejor. Y bueno, vamos a comparar estos modelos, anotamos también el Industrial Capacity, que es abajo a la derecha, el costo del avión, es este número que está acá, acá abajo, y estos datos que son los importantes, ataque, defensa, etc. Agilidad. First, we need to compare the difference of the agility, it's 50 versus 30. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es comparar la diferencia de agilidad, que es 50 contra 30. What you do is you put 50, divide by 30, and this will give you that the advantage in agility is 66%. Bueno, 66% de ventaja en agilidad. Dividimos el valor de la agilidad de uno por el valor de la agilidad del otro. So we are going to subtract 1, and we have an advantage of 66. Y ahí tenemos el porcentaje de agilidad, 66%. Todo esto lo vamos a ir usando para calcular con la fórmula de combate aéreo, el potencial de cada uno de los aviones. And the bonus per 100% advantage is 30%. Bueno, y el bono por cada 100% de ventaja es 30%. Es decir, que si por ejemplo tenemos un avión que tiene una agilidad de 20 y otro de 10, ahí tenemos una ventaja de 100%. Por lo tanto, lo que se le da de ventaja a un avión, en ese caso sería 30%. En este caso sería menos, pero puede darse el caso, por ejemplo, contra un bombardero que tenemos una agilidad de 0, de 5, o sea, muy poco ágil. Y con muy poquita agilidad ya tenemos varias veces ese 100%, tenemos 200, 300, 400, 500%, pero hay un cap, un límite de cuánto podemos sacar de ventaja. Que eso siempre lo están variando en Baradox, pero en este momento está más o menos en 3. O sea que solamente hasta un 300% podemos sacar de ventaja y a partir de ahí ya se considera como que, bueno, es suficiente. En este caso la ventaja es solo 66%. Entonces la ventaja que vamos a tener es 30%, sería en el caso de que llegamos al 100% de diferencia agilidad, pero como acá tenemos 66%, es el 66% de ese valor total de ventaja. Multiplio por 0.30% y tenemos que la ventaja de agilidad es 0.2%. Que sería 0.2% de ventaja, o sea, 20%. Vamos a ver cómo aplica en la fórmula. ¿Qué hace la agilidad? La agilidad aumenta la defensa de la avión más rápida, en este caso, el small fighter. Bueno, ¿qué hace la agilidad? La agilidad beneficia al avión, obviamente, al más ágil para tomar menos daño del enemigo y le reduce el ataque al enemigo. Es decir, que si tenemos un bombardero que es muy poco ágil, sí, como los están dando cuenta, las ametralladoras que tienen se ven totalmente reducidas porque pierden casi un 90% de efectividad. Es decir, es 0.3, es 30%, multiplicado por 3, 90%. Por lo tanto, una ametralladora fija que tiene un daño de 16, pasa a tener un daño de 1.6. Pero en este caso, la reducción es mucho menor, sería del 20%. Entonces, de 48, que es el ataque del caza pesado, vamos a reducirle 20%, que es lo que logra evadir el caza más pequeño por su agilidad. Y eso reduce el ataque del caza pesado a 38.4. Entonces, reduce el daño del caza más pesado a un 38.2 reales. O sea, es lo que le haría contra el caza pequeño. Por eso es que el caza pesado es mucho más efectivo aún contra el bombardero, porque lo destruye, ya que es igual de tan ágil como el caza en comparación. O sea, entonces obtiene un 90% de reducción de daño para él. Y al enemigo le aplica el daño completo de 40, 48, lo que sea. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante a eso. The real attack of the heavy fighter is 38.4. And the real attack of the small fighter keeps the same, 24. Entonces, bueno, el ataque del caza pequeño se mantiene igual, porque es el avión más ágil. Y el ataque del caza pesado se reduce por la agilidad del otro. So, you can see, it has a huge advantage in attack the heavy fighter, and the defense remains the same. Bueno, pero uno tiene una gran ventaja, 38.4, aún así con la reducción, y el otro tiene una ventaja bastante menor. Y la defensa se mantiene igual en ambos casos. And also the speed gives a small boost to the attack of the small fighter. Y la velocidad también tiene un pequeño efecto. En este caso, el más rápido es el small fighter. Entonces beneficia la cantidad de daño que hace. Aumenta un poquitito el daño. So, we need to compare. We are going to divide 419, divide 460. And this means that the small fighter has an advantage of 0.066%. Entonces acá vemos que tiene un 6% de velocidad superior, el caza pequeño. And the bonus for the speed is higher since it's more difficult to obtain. And we must multiply this by 0.066%. Bueno, la ventaja de velocidad es por cada 100% de velocidad superior. Por ejemplo, un caza que va a 100 y el otro va a 200, ahí tenemos un 100% de ventaja. Se le da un 60% de bonificación al ataque. También tiene un límite de cuánto podemos obtener, pero ese límite nunca se da porque las diferencias de velocidad aún con los bombarderos no son tan grandes. Entonces en este caso sería 6% multiplicado por el 60% que es el total de bono completo. Así que se va a reducir bastante. La ventaja va a ser algo así como 4% más o menos. 60% is the bonus when you reach 100%. So we multiply by 60. And we have a bonus of 3%, 3.6%. 3.6%. Me quedé corto. Bien, esas. Lo que se multiplicaría, ahora lo voy a explicar seguramente, por el ataque. 6% to the attack of the small frame. Claro, esto es el número, el ataque del caza pequeño se le multiplica, se le agrega ese 3.6%. Así que si hace un daño de 24, es un poquitito más, se le suma el 3.6%. And we multiply this bonus by the attack of the small frame. And we have our real attack from the small frame for 24 points. Y el caza pequeño pasa entonces a tener un ataque de 24.8. Así que se le aumenta el 0.8, casi 0.9 en el damage of the small frame. So, as a summary, so far we have the small fighter that had an attack of 24, but thanks to its high speed, the attack is 24.8. Bueno, acá pasé los valores en limpio, los valores reales para usar en la fórmula. Bueno, entonces acá el caza pesado de 48 pasó a 30 y pico. Y el caza, por la agilidad, la evasión del caza liviano, perdió un poco de potencia. Y el caza liviano, por su velocidad extra, ganó un poquitito de ventaja. Y la defensa se mantiene igual en ambos casos. Pero los números que van a servir son los de la derecha. Los del medio, digamos, y los de la derecha. Bueno, ¿cómo se calcula el daño? Se divide el ataque de uno por la defensa del otro. Entonces, en este caso es 24.2 dividido 20. Y el otro es 38.2 dividido 19. Esos serían los daños. So, we are going to do that right now. So, finally, we have the response for the question. How much powerful is the heavy fighter? The heavy fighter is as double, as powerful as the... Bueno, y acá digo que tenemos la respuesta finalmente. El caza pesado, en este caso, es el doble de poderoso. Supongo que voy a explicar los números estos que están acá. Small frame. If you divide this number by this one, you will get approximately 2.01. So, it's almost twice as good. Y ahí, según la división, digo que obtuve 2.algo. But the cost is 52.5. A la derecha puse el costo. Es decir, acá en el medio creo que puse el daño. Déjenme ver que no veo un coso. Ta, ta, ta. Este sería el daño 0.9 y 1.9. Es decir, el caza pequeño hace daño 0.9 y el caza pesado hace un daño de 1.9. Más del doble. Pero el costo de uno es 29 y el costo de otro es 52.5. Pero de todas formas, 29 por 12 es 60. Es decir, que dos cazas livianos están saliendo más caros que uno pesado. Y uno pesado hace más del doble de daño. Por lo tanto, la cosa va a favor del pesado. Y ustedes deben estar pensando ahí algo raro. Porque si hace más del doble de daño y cuesta menos de la mitad, el heavy fighter debería ser mejor. Entonces, en este caso, el caza pesado debe ser mejor. Y todo el mundo dice que no, que el caza liviano es mejor. Entonces, esto no podría ser. 100 y algo heavy fighter versus 200 small fighter. Y eso no es verdad. Voy a darles un ejemplo. Sorry the animation, but it's what I can do. Let's assume that you have... Y entonces acá dice que les voy a dar un ejemplo muy precario. A ver qué es lo que voy a hacer. No me acuerdo. 100 heavy fighters down here on this side. Y en el ejemplo estoy poniendo 100 casas pesados del lado izquierdo contra 200 casas livianos del lado derecho on the right side. And these units the heavy fighter deal twice as damage. Y los casas pesados hacen el doble de daño. Esto es lo que se le llama la... Habla de Lanchester hablaba de esto. Pero no lo estoy explicando acá, pero lo estoy haciendo con un ejemplo. Y los casas pesados acá hacen el doble de daño. Habla de superweapon que da 1 damage. Y vamos a asumir que el daño es de 1. O sea, en realidad es más del doble, pero vamos a simplificarlo. Y el daño de los casas pesados es de 1. Y los otros planes da solo la mitad de eso. 0.5. Y los casas livianos hacen un daño de 0.5. Esto significa que estos planes son tan poderosos que con un golpe, pueden traer a un enemigo. Entonces, los casas de la izquierda, los casas pesados con un solo disparo, pueden derribar un casa de la derecha, de los casas livianos. Entonces, en el primer round, en el primer choque, todos los casas de la izquierda, los casas pesados, derriban un casa de la derecha. Es decir, serían 100 derribos. Pero al mismo tiempo, los casas livianos disparan todos a la misma vez. Que son 200 a 0.5. Y eso significa que los 200 casas livianos disparan todos a la vez a 0.5. Y por lo tanto, se suma un total de daño de 100. Y terminan derribando absolutamente a todos los casas pesados. Esto es Lanchester Escura. Cuando los están rodeando los casas livianos, que hacen valer su peso. Entonces, esto demuestra que, pese a que los casas pesados tienen un arma doblemente poderosa, enfrentados a 200 casas livianos, terminan derribando solo la mitad. Small frames. Y sí, esa es la Lanchester Escura. Bueno, y acá entró con lo de Lanchester, que sí, Lanchester había descubierto esto. Y dice que el daño de una unidad... Y lo que hizo él, encontró una fórmula que era... Daño multiplicado por la cantidad de enemigos al cuadrado. Entonces, cuando se hace la cosa exponencial, las bajas son casi infinitas. O sea, por ejemplo, era lo que hacía Napoleón. Agarraba a los ejércitos y los agarraba en fracciones. Entonces, por ejemplo, se enfrentaba con 200.000 hombres. Por decir un número, los números serían tal vez 100.000 hombres, 80.000. Y los ejércitos enemigos por ahí tenían 60.000. Entonces, él con 80.000 a 60.000 los destrozaba, porque esa ventaja de al cuadrado, de ese 80 contra 60, él tenía muchas menos bajas de 60.000. Por ahí tenía 20.000 de bajas. Y después se enfrentaba a otro ejército de 40.000 hombres con 60.000 y también lo destrozaba. Y él por ahí tenía otras 20.000 de bajas. Entonces, con 80.000, con 60.000, terminaba destrozando a dos ejércitos que sumados eran superiores en números, pero separados eran inferiores. Si los otros hubieran logrado sumar todos sus números en un ejército, lo podrían haber derrotado. Entonces, lo que demuestra esto es que la cantidad es más importante que el daño. O sea, si nosotros duplicamos nuestro daño, pero duplicamos nuestra cantidad de aviones, la cantidad va a ser mucho más importante y por eso es que el caza pequeño hace tantos estragos en Europa contra el caza pesado cuando hay gran detección. A double damage and the enemy will make double quantity because they cost half the price is much more important than quantity. And that will explain many behaviors that you have doing usually when you play, for example, Total War. If you have the technical superiority, you have better units, you try to concentrate them all in a small front line. On the other hand, if you have numbers, you try to fight in the open and surround. Bueno, y esto lo ven en Total War, que normalmente se usa en las estrategias. Cuando ustedes están en inferioridad numérica, van a tratar de concentrar el combate en un solo lugar para que el enemigo no pueda hacer valer sus números. Por ejemplo, yo si estoy en el Total War, trato de concentrarme en una puerta, en un bosque, en un rincón, en un callejón angosto y entonces ahí puedo usar la calidad superior o lo que sea para que el enemigo no pueda hacer valer sus números. Inclusive si el enemigo tiene muchos arqueros, me pongo en un, yo no tengo, pero tengo la misma cantidad de infantería. Bueno, voy a un bosque, entonces ahí lo que va a importar es el combate cuerpo a cuerpo, uno contra uno y el enemigo no va a poder hacer valer su peso, que sería el poder cuadrático de las leyes de lanchatar que todos lo sabemos intuitivamente. So that's your tactic. How can we use that tactic in our advantage in Hearth of Iron? Bueno, y cómo traducir esa ventaja táctica que usamos intuitivamente en el Total War o en la estrategia real, que sería concentrarnos en un pasadizo angosto, cómo pasar esto al juego, al Hearth of Iron, cómo podemos sacarle alguna utilidad de esto. Bueno, y eso tiene un nombre, se llama detección. Detección es el equivalente en el Hearth of Iron a un pasillito angosto donde podemos enfrentarnos uno a uno y ahí hacer valer la calidad. Entonces cuando la detección es baja van a hacer que el corredor sea angosto y ahí se transforma en Lanchester Linear que es totalmente justamente el opuesto. Las fórmulas para batallas en campo abierto son Lanchester Square y cuando es en un corredor angosto, en un pasillo, se llama Lanchester Linear y ahí sí importa la calidad. Si nosotros tenemos el más del doble de calidad y el otro tiene menos del doble de soldados, va a terminar perdiendo. En terreno abierto va a ganar él. Y un último dato, si quieren ver la eficiencia de un avión, es el daño dividido por la capacidad industrial que cuesta el avión al cuadrado. Es decir, ataque por defensa dividido por el costo al cuadrado. Esa es la Lanchester cuadrática. Pero básicamente, antes de que termine el video, quiero aclarar que el caza pesado funciona bien cuando es uno contra uno. Es decir, cuando hay poca detección, supongamos que... Quiero volver para atrás. Vamos a ver para atrás. Acá. Ustedes tienen que fijarse la detección. Supongamos que acá tenemos una detección de 52% y es que es muy alta. Y ellos tienen 52%. Bueno, es una detección enorme. Pero normalmente en las provincias grandes o los territorios más abiertos la detección es bastante baja. Llega por ahí al 10%. Entonces, si el enemigo manda mil aviones y nosotros tenemos una detección del 10%, supongamos que él también, y nosotros tenemos en nuestra reserva por ahí 500 aviones livianos y 500 aviones pesados, como el enemigo va a mandar mil aviones, nosotros solamente vamos a detectar 100 y podemos mandar 3 aviones por cada caza enemigo. Por lo tanto, ¿qué conviene más? ¿Mandar 300 cazas pesados o mandar los mil aviones enteros? Conviene mandar los 300 cazas pesados toda la vida que mil aviones livianos. ¿Por qué? Porque solamente van a poder participar en el combate 300 de nuestros aviones contra 100 de los cazas pesados enemigos. Tenemos un 10% de detección. Y si nosotros mandamos solamente 300 aviones y ellos tienen un 10% de detección, solamente van a detectar 30 de nuestros aviones. Por lo tanto, van a poder contrarrestar con solo 90 cazas livianos. 90 cazas livianos haciendo daño de 1 sería 90. Contra 300 cazas pesados haciendo daño de 2 sería 600. Es decir que las bajas van a ser de más de 6 contra 1. En ese caso. En cambio, si nosotros mandamos mil cazas livianos, el enemigo va a poder detectar 100 de nuestros aviones y va a poder usar 300 de sus aviones y las cazas bajas van a ser exactamente iguales. Por lo tanto, usando un poco la cabecita, mandando menos aviones, solo 300, vamos a tener, y usando cazas pesados, vamos a tener 6 bajas contra 1. Y si encima le ponemos multimotores, como vimos en el otro video, la diferencia va a ser aún peor porque el daño es más del doble. Es decir, era el doble en el caso este, pero creo que vimos que la ventaja del bimotor, del múltiple motor contra el caza pesado, creo que era del 30%. Bueno, entonces al doble sumen el 30%, que sería, no sé, sería 60% más en ese caso. Habría que verlo en combate. Voy a hacer algún test algún día y voy a subir los números, pero bueno, de eso se trata. Fíjense acá, los estamos masacrando, fíjense que están perdiendo 7 cazas livianos contra 0 de nuestro lado. Es una absoluta masacre. Bueno, vamos a seguir con lo que estaba diciendo. Vamos a ir a avanzar rápido. A ver qué decía acá. Bueno, ya que dice, para ver la eficiencia del caza pequeño, es 0.90 y algo, dividido por 29 al cuadrado, contra 1.9, dividido ese número al cuadrado, y entonces les daría que efectivamente en combate abierto es más efectivo el caza liviano. The heavy fighter. And do the same thing, you divide this. Pero en combate lineal, no es al cuadrado, sino es el primer número, dividido 29, y el otro, el otro número, dividido tanto. It's divided by the score of the cost, and you will see the efficiency of the plane in a perfect Lanchester Square comparison, that is when you have 100% efficiency and 100% detection. Bueno, y ahí estoy hablando de la eficiencia en combate abierto, que es Lanchester Square, que es el primer valor, dividido el cuadrado del otro, que es cuando tenemos 100% de detección, que es decir que podemos ver todos los cazas enemigos, por lo tanto podemos usar toda la fuerza, o al menos tener, si el enemigo tiene 1000 aviones, tener al menos un 33% de detección, con eso ya podríamos usar toda nuestra fuerza, por lo menos hasta... No. Si tenemos solamente 1000 aviones, necesitaríamos que tener un 33% de detección, pero si tenemos 3000 aviones, vamos a querer tener un 100% de detección, así podemos atacar todos los aviones del enemigo. Ahí es Lanchester perfecto. Y voy a agregar este video a la nueva sección. Bueno, ahí les decía que creé una nueva sección, que se llama Warfare, que tengo como 15 videos subidos de bombarderos, con torretas, sin torretas, casas pesadas, casas livianas. En la parte inferior del canal, preguntas y respuestas sobre la sección de templado, y también voy a agregarlo a la sección de guerra. Voy a dejar los links al final del video, si hay algo más. Y eso es todo. Gracias por ver el video. Nos vemos la próxima vez. Bye bye. Bueno, ahí se acaba muchachos. Disculpen que haya tardado tanto, pero tenía que explicarles todo ese detalle, y necesitaba usar este video de guía, porque hasta yo me pierdo. Espero haber sido claro que les haya servido, y les mando un gran abrazo, nos vemos en la próxima. Chao, chao, chao. 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 ¡Gracias!